El razonamiento difuso es también un razonamiento aproximado como lo es la inferencia vallisiana. Esta introducción al razonamiento difuso va a consistir de tres apartados. Un primer apartado dedicado a explicar qué es lo que añaden los conjuntos difusos a la teoría clásica de conjuntos. El segundo apartado se dedica a la introducción de las variables lingüísticas para definir los valores difusos de una variable. En el apartado 3 definimos las operaciones lógicas en los conjuntos difusos. En la teoría clásica de conjuntos, para un conjunto A definido para incluir, por ejemplo, la gente joven que define una función de pertenencia phi que asigna a cada elemento del conjunto un valor 0 o 1. Es decir, el valor 0 para indicar que no pertenece al conjunto y un valor 1 para indicar que sí pertenece. Esta función de pertenencia todo o nada implica una frontera del conjunto que en el caso del conjunto joven es muy rígida. Un joven con edad de 22 años, por ejemplo, ya no pertenecería al conjunto de gente joven. Sería más adecuado para un conjunto de este tipo definir una función de pertenencia mucho más flexible, que denominaremos mu, como se ve en la figura, que definiría mejor la frontera del conjunto. Cerca de la frontera, un elemento del conjunto, un chico joven con una edad de 29 años, pertenecería al conjunto joven con un valor de la función de pertenencia que no sería 1, sino un valor ya próximo a 0, pero distinto de 0. Mientras que otro joven con edad de 22 años tendrá un valor de la función de pertenencia próximo a 1. Existen una serie de funciones de pertenencia muy comunes para los conjuntos difusos, como la triambular, la trapezoidal, la gaussiana. En la figura, utilizaremos los conjuntos difusos para utilizar variables lingüísticas que permiten trabajar mediante el lenguaje hablado. La figura representa la variable temperatura en grados centígrados el rango de valores que nos interesa. Le llamamos U, el rango de menos 4 grados centígrados a 48 grados centígrados y que se conoce como universo del discurso. Y en el eje de ordenadas expresaremos la función de pertenencia mu. En la figura aparecen además varios conjuntos difusos o variables difusas, desde muy fría, fría hasta cálida y calurosa, con dos tipos de funciones de pertenencia trapezoidal y triangular. Podemos definir, al igual que en los conjuntos concisos, las operaciones de complementación, intersección y unión. Empecemos con la primera, la complementación. Dado un conjunto A, el conjunto complementario de A, que denominaremos A', está formado por los elementos del universo que no pertenecerá. En el caso difuso, este conjunto vendrá definido por una función de pertenencia que se calcula para cada elemento a partir de su pertenencia al conjunto A. La función de pertenencia del complementario A' es simplemente realizar la operación complementaria para cada elemento del conjunto A, como ya he dicho. Hay varias expresiones de complementario, la estándar, la de Sujeno, la de Jägger. Aquí consideraremos únicamente la estándar, es decir, 1-X. En la teoría de conjuntos concisos, se considera que un elemento pertenece al conjunto intersección de dos conjuntos si pertenece a ambos. En el caso difuso, el problema consiste en determinar la función de pertenencia de cada uno de los conjuntos originales. Para que la aplicación I sea la intersección entre los conjuntos difusos A y B, se tienen que verificar las propiedades de conmutatividad, asociatividad y monotonicidad en cada argumento. Existen varias funciones de norma que así se denominan en los conjuntos difusos. Las más usuales son la del mínimo y la del producto algebraico. En las figuras podemos observar la intersección entre los conjuntos A en color rojo, B en color verde y la intersección en color azul. Igual que en el caso de la intersección, podemos definir la unión de dos conjuntos concisos A y B como el conjunto de elementos que pertenecen a uno y a otro conjunto, cumpliendo las propiedades de conmutatividad, asociatividad y monotonicidad. Podemos generalizar la unión para los conjuntos difusos y se denomina S-norma, que entre las más usuales está la del máximo o la de la suma, X más I menos X por I. En la gráfica se ha aplicado la S-norma del máximo, que aparece A en color rojo, B en color verde y la unión en color azul. Como conclusión, decir que hemos definido lo que se entiende por un conjunto difuso como generalización de un conjunto conciso clásico. Esto lo lleva a permitir un nuevo método de razonamiento aproximado. Hemos definido las operaciones básicas, complementación, unión e intersección. Hemos trabajado también con variables lingüísticas que nos facilitan y simplifican el trabajo con conjuntos difusos. Estamos ahora en condiciones de abordar a continuación el razonamiento difuso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!